Música Yo creo que hoy en día como que queremos todos los cambios ya y en muy poco tiempo. También tenéis que veros a vosotros mismos poco a poco, que si caéis, que hay muchos momentos que yo he caído y he tenido que volverme a levantar y seguir y decirle, Ana venga que hoy he caído y tal, venga pues ella me decía, no pasa absolutamente nada, continúa, no pierdas la motivación y se cae, se levanta, se sigue y por eso digo que poquito a poco que se puede, que yo soy un ejemplo y que no soy yo aquí la mejor del mundo, que soy una como el resto de la gente con sus virtudes, sus defectos, sus días mejores, sus días peores y al final pues se consigue y puedes conseguir todo lo que uno se proponga, así que yo animo. Yo sobre todo digo que cuando una persona se propone un cambio, fijaros, hay gente que se propone el cambio a los 30, a los 40, a los 50, yo siempre digo que no hay edad para los cambios y fijaros, todo el tiempo que has mantenido una rutina, como es a lo mejor llevar una alimentación que no esté equilibrada, no suplementarte con cosas que realmente tu cuerpo necesita, no hacer deporte, igual que has sido capaz de mantener eso durante tanto tiempo una rutina, el crear una rutina totalmente diferente también conlleva tiempo, quiere decir, no pienses que al día siguiente ya vas a estar acostumbrado y te va a apetecer comer eso y te va a apetecer en este caso sentirte mejor haciendo deporte, todo eso se tiene que aprender, tu cuerpo tiene que aprender a que eso le sienta bien y sobre todo educar un poco a que construir hábitos requiere un tiempo y no es ya, hay que ser constante, hay que caerse para saber levantarse y sobre todo hay que sacar de cada cosa que experimente tu cuerpo un poco la experiencia positiva o el mensaje positivo de esto me ha sentado bien, así que voy a hacerlo, voy a ser inteligente, esto que me estoy tomando mi cuerpo lo está tolerando bien, hay que saber utilizar todo lo que por ejemplo en este caso más músculo o nosotros os ponemos a disposición y ser inteligentes con la información, sobre todo con la suplementación, los ejercicios y las guías que os vamos dando que considero que no son las perfectas, yo siempre lo digo en mis vídeos, no os penséis que esto es lo que he hecho. Son buenas guías, son buenas herramientas y la verdad es que bueno ahí están a disposición de todo el mundo. La motivación, estaba hablando de motivación, pues en fin, no existe yo creo una motivación constante, ¿no? Si un objetivo, todo el mundo tiene un objetivo, es importante también los objetivos que sean... Yo siempre digo, de hecho ahora quiero ya enlazar un poquito preguntas que nos habéis hecho, hay una persona en concreto, Pami, que además te lo agradezco porque me inscribe un montón y me da un montón de fifas que me preguntaba, dime cómo haces para mantener esa motivación, o qué te hace a ti mantener la motivación. Y yo siempre digo, una buena meta o un buen objetivo es lo que a mí me hace sentirme motivado. Siempre os lo digo, no os pongáis metas a largo plazo que os tenga que hacer sentir motivada durante un montón de tiempo, pero sí ir estableciendo metas a corto plazo y recompensaros por esas metas. Yo se lo iba a ver, o sea, hemos hecho una carrera, vamos a recompensarnos, vamos a tal... Y dándoos feedback a vosotros mismos porque al final es con lo que vais a construir vuestra autoestima, con lo que vaya a ser constante y lo que va a hacer es sentir bien que al final, yo creo que el fin de todo esto, sentirse mejor con uno mismo. El objetivo, dedicar a construir metas, hay que poner claramente dónde queremos estar. Yo es lo que hago, ¿no? Y quiero conseguir... A largo plazo tenemos que saber la meta. O sea, estamos hablando de metas corto, medio o largo plazo, pero la meta, entre medias son, bueno, avituallamientos que vamos pasando y demás. La meta tenemos que saber cuál es, ¿no? Bueno, cambio de composición corporal, voy a ganar un campeonato de tal, no sé, mucha gente sacar abdominales, tonificar, mejorar en qué aspecto según de salud y demás. La meta hay que saberla, pero hay que poner objetivos, o sea, hay que poner objetivos a corto, medio o largo plazo y escribirlos. Y escribirlos y tienen que ser objetivos realistas. Si, aparte, puedes hablar con un entrenador y demás, para que te he hecho la mano, en base a la experiencia. Mira, esto es alcanzable, no alcanzable, en este periodo de tiempo, a base de, en fin, en base en nuestra experiencia. Pero los objetivos tienen que ser algo alcanzable, ¿no? Hay que ser realistas. Y algunas veces he escuchado a alguna persona diciendo que la motivación en el humano, ¿no? Es una línea muy fina, una membrana muy fina y un día, o sea, el paso de estoy motivado a estar desmotivado, nada, es que con un poco que te sople el viento ya caes hacia un lado o hacia el otro. Entonces, sí, la forma, ¿no? El truco yo creo para mí de decir, pero tampoco es postergar constantemente. No, ya el año que viene, ya el otro, ¿qué tal? Tampoco es postergar y estar alargando las cosas, pero hay que ponérselo, sobre todo a corto plazo, a identificarlos, a escribirlos y que sean muy realistas, porque es que si no, hay una desmotivación. Mi objetivo es decir, le digo a la gente, tal, empezamos, bueno, con venir, o sea, las primeras semanas venir, acostumbrarte a venir, acostumbrarte a sacar ese hueco y que tú y yo vayamos conociendo, ¿no? Acostumbrarte a vernos. Yo sé que mucha gente con la que he trabajado me ha visto al principio y me he dicho, qué onda, ya está aquí. Y luego me ha dicho, me ha alegrado tanto al ver, o sea, necesitaba ya verte. Luego se crea mucho vínculo. Unos entrenadores creamos más vínculo que otros. Nosotros en ese aspecto somos muy empáticos, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante. Yo tengo que decirlo. María me empezó a pillar María. No, pero no, es importante que empatices con la persona, porque al fin y al cabo es lo que decía anteriormente Ana y Curro, que muchas veces el deporte va también ligado muchas veces a los días que estás mejor, peor y necesitas un poco desahogarte para también conectar y tener más ganas de hacer deporte. Entonces, que tengas una persona que te pueda llegar a comprender y pueda encauzar esos sentimientos para que quieras hacer deporte, te sientas motivado ese día, también es importante. La mayoría de las entrenadoras, además la gente que está en este sector, son muy empáticos y la verdad que llegamos a relacionar, es la característica principal de mi experiencia. Los libros, yo lo que le digo a la gente, digo, si quieres teoría y saber todo y diez veces más de lo que podamos saber cada entrenador, vete a una biblioteca, vete y compra libros y el conocimiento está ahí al alcance de todo el mundo. Pero el libro no te escucha, el libro no te abraza, el libro no te acompaña a cruzar la meta, ¿no? Entonces, bueno, es un papel importante, ¿no? Llegar a crear ese vínculo, a hacer esa especie de amistad, pero bueno, que lleva tiempo. Yo creo que el primer objetivo es ese, quizás, bueno, acostumbrarte a ser entrenador o sea, que parece que no estamos publicitando nosotros y gracias a Dios hoy en día, pues bueno, vamos funcionando con el trabajo y muchas veces nos cuesta sacar hueco para, según, todo el mundo quiere la misma obra y demás, pero que no es publicidad, si es que al fin y al cabo es, en fin, es muy recomendable, pero que si no uno en sí mismo también es un objetivo a corto plazo. Totalmente. Y ya está, voy a ir al gimnasio, si a mí me cuesta hacer una flexión, ¿por qué no puedo hacer una flexión? Pues de rodillas, que me cuesta de rodillas empujando la pared, que me cuesta y cosas que poquito a poco, pero sí es cierto que se necesita que esté escrito, porque si esta semana empujando la pared, una semana que viene empujar una mesa está un poco más bajita, ¿no? Y después una silla, después necesito que eso y que sean medibles en el tiempo los objetivos. Nosotros cuando estudiamos, yo no sé también en psicología, alguna vez hemos hablado, ¿no? Se usa la clave SMART, que es específico, la S de specific, measurable, que es medible, ¿no? Algo que se pueda medir en el tiempo, ¿no? La A viene de agree, que tienes que estar de acuerdo, en este caso, si es con el entrenador, que el entrenador muchas veces, pues a mí me llega y me dice, esto ya, digo no, mira, esto es así y tal, entonces tienes que estar también de acuerdo con el entrenador o con los medios que tengas de que son, es realista, ¿no? Y alcanzable. La R son de Realistic, de SMART, la R es de Realistic, pues tiene que ser cosas alcanzables, ¿no? Que tu fibra, que tu fibra, bueno, que tu genética, pues la persona que, en fin, que le falta alguna extremidad y es hiper, mega necesaria esa actividad, salvo según qué mecanismo que puedas colocarte para realizar actividad, pues no puedes, no puedes y no pasa nada, o sea, que es que tampoco hay millones de cosas. Yo no puedo hacer mucho, aunque tenga miembro y tal, yo hay muchas cosas que si muy malo no puedo hacer, entonces hay que frustrarse ahí, ¿de qué ser? Claro, es que lo diría, yo siempre cuando lo veía al principio entrenando, yo siempre decía, este hombre puede con todo. Bueno, a ver, pero porque, no, no sé, habrá una ley que explique eso, psicología también, el tema del que está un poco por debajo, muchas veces, a nivel de ejecución de ejercicio, ve algo que está por encima y parece que como que puede llegar a hacerlo todo. Su polivalente. La T está fantástico. Y la T de Tameable, ¿no? Que es medible en el tiempo, lo que decimos, se tienen que ser específicos, no, Tameable es, Meshable es que sean medibles, algo que se puede medibles, y Tameable es poner los plazos, perdón, poner los plazos, ¿no? Smart, específico, medible, algo que esté de acuerdo en la A, realista, y que se coloque y se diga, a tres meses esto, a seis tantos y a un año tanto. A la grabáralo, smart. Smart, ¿vale? Y es importante que todos, bueno, que os creéis esa estrategia para no desmotivaros y para sentiros con ganas y con fuerza constantemente, porque es que la motivación, yo creo que aparte de nuestra experiencia, aparte de como entrenadores, personal, es que es lo que al final mueve montaña y lo que mueve la guerra y por lo que uno se mete al final, si no hay motivación, es que yo creo que no nos despertamos ni estamos aquí hoy con vosotros. O sea que, bueno, al fin y al cabo, ¿algo más que añadís? Ahora es pues a mí me gustaría empezar a comentar también un poco esos feedbacks que hemos ido diciendo. Si podría, es verdad, a raíz de lo de la motivación, quería decir que, sobre todo para lo de comer saludablemente, que yo sé que a mucha gente nos pasa que atendemos a asociar dieta y comer sano con monotonía de ensalada, de siempre lo mismo, pollo, constantemente lo mismo y al final eso te acaba desmotivando y acaba dejando lo de comer sano por eso, porque dices, uff, otra vez ensalada, otra vez tal. Que yo lo que sí quiero decir, y en este caso como mi experiencia propia, es que yo tenía, a lo largo de la semana, sabía una cierta de comidas que tenía que comer o a ciertos alimentos, pues pasta un día o verdura otro y dependiendo de eso, jugad un poco con los alimentos, es decir, pues yo por ejemplo llegué a hacerme hasta tortellini de estos, pero en vez de la pasta, pues me lo hacía calabacín y lo rellenaba de tomate natural y queso fresco. También hay que tener tiempo para eso. Sí, pero que juguéis un poco también con esas cosas. Yo siempre consejo además, en relación también con lo que he estudiado también de coaching nutricional y demás, que también un poco sepáis analizar cómo os sentís y realmente qué te pide un poco el cuerpo y no os enfrentéis tampoco a la comida con ansiedad o con... O sea, si tenéis un problema y la comida os puede ayudar, utilizarlo para que os ayude, motivaros en la cocina, inventar, recrear, crear. Luego hay un montón de cocineros, por ejemplo nosotros trabajamos y estamos en contacto y demás, que te aportan ideas y que te abren un... Chef. Chef, en este caso. Que te aportan ideas y te abren una... Yo soy cocinero, ¿no? Con la gente que nos relacionamos, chef. Chef. Todo persona profesional son chef. Que te hablan de lo que es el placer de comer en este caso y te transmiten un poco la idea y los valores de esto y que es un placer comer y que hay que saber utilizarlo como eso también un poco premiarte, como yo digo, recompensaros de cada cosa que vayáis consiguiendo, algo que os apetezca hacer, motivaros, crear en la cocina. A pesar de todas las inclemencias, de la falta de tiempo, de... Hay semanas, bueno, ahora el volumen es grande, ¿no? Es temporada alta para el tema del deporte, ¿no? De los entrenadores. Yo hay semanas últimamente que pienso, no llegue a la saturación, no llegue a la saturación, porque si llega a la saturación te desmotiva. Y yo tengo que estar pensando muchas veces, son dos meses al año, pero tengo que estar pensando, digo, no saturación, no desmotivarte, esto se pasa, es pasajero, entonces tenemos que estar la motivación constantemente jugando con esos claves, ¿no? Que hemos dicho de Smart y eso es lo que va a hacer que al fin y al cabo todo vaya. Y cuidado con la alimentación, también que la alimentación que te sirva como motivación y tal, que hay que tener pues objetivos, hay que tener cuidado, no hay que ser extremistas, si al principio... O sea, no toméis ni hacer deporte como una obligación, ni el comer bien como una obligación, porque ya ahí hay un fallo, ahí hay un fallo. O sea, yo lo que quiero transmitir con esto no es que te motives comiendo, sino como... Si te llega el médico y te dice que tienes que cambiar por salud, al principio... Sí, bueno, pero esto es como una obligación, evidentemente, pero que algo sea para ti una obligación, al final lo vas a hacer en este periodo de tiempo. Lo vas a hacer esto porque hay desmotivaciones, porque hay cansancio, porque hay un montón de factores que influyen, entonces yo digo, sed inteligente y no os lo toméis como algo en lo que os estáis machacando como una obligación, sino como algo que os está premiando, que os estáis premiando a vosotros, estáis comiendo bien, estáis dándole al organismo lo que necesita, estáis haciendo deporte que os lo va a agradecer, entonces, ser inteligente y pensar que estáis haciendo bien, no estáis combatiendo, ¿sabes?, contra vosotros mismos, que a veces parece que estamos haciendo una lucha contra nosotros mismos cuando hacemos dieta o cuando hacemos deporte. O sea, olvidaros de que es una lucha contra vosotros mismos, estáis haciendo algo por vosotros, para vosotros. Y para vosotros. Justo. En fin, es complicado a veces pensar eso y demás, pero es que no hay otra, realmente es que es así. En fin, ¿más preguntas tienes o...? Pues yo quería empezar un poco, sí, con preguntas que me habían hecho. En este caso, me han preguntado y eso quiero que hables tú porque eres un poco el que ha tenido la idea. Si hacíamos, en este caso, María me la había preguntado por Instagram, por Historia, si hacíamos deporte en grupo, que nos parecía y demás, para la motivación y tal. Y yo quiero un poco que des la idea originaria tuya del bootcamp en este caso. Bueno, el hacer deporte en grupo tiene muchas ventajas. Yo enumeré una lista grande en la página web de bootcampgranada.com y es sorprendente, ¿no? A nivel psicológico y, bueno, socialmente, te socializas, hay muchas personas. Hemos conseguido muchas parejas también. También. Con todo el deporte salen muchas parejas y hay una herramienta también para mucha gente. María, ¿no? Yo participé en lo de bootcamp, no. Yo lo de pareja no, pero es verdad que hicimos un grupillo de amigos y la verdad es que nos hemos llevado todo súper bien, hemos encajado desde el primer momento y, de hecho, quedamos, salimos, hacemos deporte y otras actividades juntos, las carreras, nos vamos a la sierra cuando es invierno y vamos y esquiamos. O sea, que al fin y al cabo compartes con otra gente, pues, cosas que te empiezan a gustar y cosas saludables. Sobre todo también son actividades saludables. Ves como a ti te cuesta y a la otra persona también. O sea, es como que no te sientes única en ese momento y a mí me cuesta una vida. Es como que ve el reflejo de, oye, la gente está sudando como yo, la gente lo está pasando mal, le está costando como a mí. Es muy bonito el que entre dos se ayuden y se motiven. Y a mí me gusta un montón porque cuando trabajamos en grupo y a lo mejor una persona falta un día y llega el día siguiente y dice, ¿qué te pasó ayer? Tal, que no viniste. Esa especie de compromiso que se crea entre ellos y ese pique de, pues no ha venido, pues tal, pues cual. Me gusta un montón que haya ese tipo de compromiso que se crea en un grupo. Para mí es la clave. Yo creo que toda persona que empieza y, bueno, lo del entrenador es por tener una culpa. Lo de que una persona venga solo al gimnasio, creo que al final suele ser movido por traumas, ¿no? Y situaciones límites. A ver, una persona que su naturaleza es sedentario. Una persona que dice, a mí no me va a gustar el deporte, no he hecho deporte. Entra ya en una edad que, bueno, en una franja de, por ejemplo, ¿no? 30 años, que es más o menos la franja en la que estoy yo. Y, pero bueno, una persona que, no en 30 años, porque cuando eres chico eres chico, ¿no? Pero una persona que en 20 años no ha hecho nada de ejercicio y de repente se pone, se encuentra. Si tiene mucho sobrepeso, con el impedimento. Entonces, que ahora mismo, mira, los ejercicios te cuestan realizarlos. Mucho riesgo de lesión. Un agotamiento tremendo. Al día siguiente te despiertas hecho pedazos. Y encima te encuentras solo. Muchas veces sí. Pues la idea es de tal, ve al gimnasio. Hay gente que la va por andar y demás. Y bueno, puede ser y es un buen comienzo, ¿no? Pero la idea de meterte en un gimnasio es ver gente, tendemos a comparar al ser humano, ¿no? Mira ese como que bien lo hace, mira el otro, tal. Entonces, el venir solo, el encontrarte ante esa persona que está en esa situación, la verdad es que es un problema y tiende al fracaso, ¿no? No quiero desmotivar a nadie, pero por eso, tener entrenado o la recomendación, hablando de temas de grupo, de poder hacer una actividad en grupo en el que, bueno, hay gente que está más o menos en forma, pero te socializa. O sea, por eso de ahí el éxito de los deportes en exteriores, ¿no? Si encima compartes sol, a según qué temperatura, que tampoco es mucho calor, te baja la tensión. Pero bueno, es lo que hace que al final te apetezca, que tengas ganas de seguir, que tengas ganas de luchar y bueno, altamente. Yo desde chico, realmente todo lo que he hecho ha sido en equipo, ¿no? He jugado al fútbol, al tenis, pues estás jugando con otra persona, taekwondo, pues estás entrenando siempre en grupo, aunque al final la tendencia sea ponerte delante de uno e ir a crujirlo, ¿no? Pero en sí es para mí lo que yo siempre he necesitado, lo que ha hecho, entre comillas, el deportista que soy a día de hoy. Los deportes en equipo, están en equipo y ya, yo ya he creado, hombre, son ya pues 32 años haciendo deporte en la fuerza y la motivación como para yo poder ir solo, hacer algo, alguna actividad. Correr, hacer cualquier tipo, bueno, calistenia, natación, ciclismo, hacerlo solo y disfrutar, pero porque yo ya tengo eso asimilado e incorporado dentro de mi vida. Pero al principio es muy recomendable. Lo hacemos porque nos gusta el deporte en grupo y bueno, y creamos grupos también, pues porque es que es una de las principales formas de motivar a la gente y hacer que arranque. Y ya no solamente deporte, sino hablamos pues muchas veces de aspectos sentimentales, aspectos socios, bueno, sociabilizarse y hay gente muy introvertida y es una buena herramienta para crear. Sí, unos tiran de otros, es lo que dice Ana, que falta uno y por qué no ha venido, no falta en la próxima vez, tira a la otra persona de esos días pues que no te apetece por frío, lluvia, calor, pues vas tirando y al final los vas motivando y al final haces el enlazo de amistad, la verdad. Sí, luego el deporte, que no es otro tipo de actividades que se puedan desarrollar, el deporte es algo que hace vínculos muy auténticos, es muy bonito, tanto por relación y pareja, porque saca ese tema, como la amistad también es muy buena porque el deporte al final te hace un vínculo y te crea un vínculo, la verdad, bastante auténtico. ¡Gracias!